Mujeres que se deslumbran con el poder, con el dinero, y que finalmente después de eso lo que acaban es pagando el precio de ser novias de un delincuente. Carlos Jiménez, ¿cómo estás? Buenos días a todos ahí en casa. Cuando comenzamos esta sección hace poco más de un año, les platicamos aquí por primera vez a detalle de un grupo de mujeres que las mismas autoridades conocen como las novias de la Unión. Se trata de jóvenes que no pasan de los 30 años de edad, que les gusta mostrar su vida de lujos en redes, que acostumbran a lucirse armadas, con ropa de diseñador, en bares, en centros nocturnos, en boutiques, y que son llamadas así precisamente porque todo eso que presumen lo obtienen por ser novias de integrantes del grupo criminal de la Unión. Desafortunadamente, muchas de ellas han terminado en el mejor de los casos detenidas, pero también desaparecidas o asesinadas. Todas estas jóvenes que tenemos aquí en pantalla forman parte de este grupo y muchas de ellas tuvieron alguno de esos destinos. El día de hoy hablaremos de tres nuevas historias de las novias de la Unión. Jóvenes que acaban desaparecidas, acaban asesinadas. Vamos a platicar, Paco, tres nuevas historias de ellas. Comencemos con esta joven. Se llama Karen Elizabeth. La conocen como Karen la Cubana. Precisamente porque ella en TikTok, en Instagram, hacía videos, hacía algunas actuaciones. La conocen como Karen la Cubana precisamente porque nació en La Habana, Cuba, y ella fue la última novia del líder de este grupo, de Roberto Mollado Esparza, este sujeto conocido como el Betito. Ella se sabe que mientras estuvo el preso en el reclusorio Oriente iba a visitarlo. Incluso se tienen reportes de que en distintas ocasiones se quedó a dormir con él dentro de la cárcel. Ahí pasaba las noches, por supuesto, después de que se le pagaba algún dinero a los celadores. Aquí podemos verla en otras imágenes con otras novias de este grupo delictivo. Aquí la vemos con Karina Itzel Morales, quien fue novia de Alexis y quien está desaparecida desde diciembre de 2018. Y aquí la vemos con Valeria Díaz, también novia de la Alexis, acribillada en el 2020. Y con Aranza Piñera, cuyo novio ya fue detenido en algún momento, por las autoridades capitalinas. Vamos a ver parte de lo que ella presumía en las redes sociales. Karina acostumbraba a lucirse en redes. Aquí la vemos presumiendo una pistola que decía ella que estaba bañada en oro, al menos sí se aprecia una pistola dorada. Un 45, ¿no? Sí, que incluso traía grabado el nombre de su novio. Aquí la vemos con su perro que dice ella, se llama Gucci, como la marca que conocemos. Le gustaba presumirse así en redes. Esta mujer se encuentra oculta, se dice que huyó del país y es que en agosto pasado sufrió un atentado a tiros. Le dispararon en al menos ocho ocasiones y aunque recibió dos balazos, logró sobrevivir. Fue ingresada a este hospital en el Estado de México, pero ella misma al otro día se fue sin avisarle a nadie de este lugar. Desde entonces, Paco, no hay noticias de ellas. Dejó su Instagram, dejó su TikTok, dejó su Twitter. Se dice que se fue del país. Lo real es que no se sabe absolutamente nada de ella después de que le encantaba, como tú bien lo dices, lucirse en las redes. De verdad, que qué peligro. Vamos ahora con esta joven, Paco, es Paulina Arriola Pérez, fue una de las parejas de este sujeto del que hemos hablado ya en distintas ocasiones, el Alexis, cabecilla del grupo, distribuidor de drogas y clonador de tarjetas que acabó acribillado hace unos meses en Zapopan, Jalisco. Aquí los podemos ver juntos en Monte Carlo, en el Principado de Mónaco y también lo podemos ver aquí a ella, aquí la podemos ver en imágenes con otras amigas. Está con Valeria Díaz, quien como ya les dijimos fue ejecutada en el 2020 y con Najim Bin Mustafa, quien fue asesinada en marzo de ese mismo año. Hay que decirlo también, Mónaco, uno de los lugares más caros del mundo para ir. Ese turecito, yo calculo, en helicóptero no te debe de costar menos de 800, euros por persona, es decir, unos casi 22 mil pesos por persona más o menos. Y lo pagaban, lo que se sabe según las autoridades, Paco, lo pagaban con tarjetas clonadas que obtenía este sujeto. Y bolsita de marca cara, también de que les gusta, como unos 60 mil pesitos, ¿no? Sí, por supuesto que aquí la tiene. Y sí, era parte de lo que ella le acostumbraba. O quizá un poquito más baradita, pero de todos modos. Unos 50, 60 mil pesos, yo creo que sí costaba esa bolsa. Tras ser asesinada su amiga, Paulina se ocultó durante algunos meses, pero después siguió su vida de manera tranquila. Presumía en redes sus viajes alrededor del mundo. Lo mismo se lucía en Dubái, en Toronto, en Grecia. Lo que podemos ver es imágenes que ella misma subía a su Instagram. Sin embargo, todo eso acabó el 9 de junio pasado. Aquella noche la citaron en calles de la alcaldía Benito Juárez, supuestamente para comprarle unas sandalias de diseñador que ella vendía, pero era una trampa. Ella llegó en esta camioneta junto con su actual pareja y con su hija, y ahí le dispararon en más de una decena de ocasiones. Paulina murió camino al hospital. Lo único que se sabe es que estos hombres que iban en una motocicleta fueron los responsables, huyeron hacia el Estado de México, pero no hay más noticias de ellos. El caso es uno más en los archivos de la Fiscalía de Justicia Capitalina. Paulina Rivera Pérez, Paco. Enfrente de su hija. Enfrente de su hija. De hecho, su hija se la llevan en una ambulancia ilesa, pero sí, ella ve morir a su madre. Vamos a platicar ahora de esta joven. Es Mitzi Yunwen. La conocen como la Mitzi. Esta mujer ha sido novia de estos dos sujetos. Primero de Brian Miranda, el Pozoles, y después de Eduardo Ramírez Tiburcio, el Chori, uno de los actuales líderes de la Unión. Aquí la podemos ver cómo se lucía ella en redes sociales. En esta fotografía aparece precisamente con este sujeto apodado el Pozoles, quien ha sido vinculado a distintos homicidios e incluso a la desaparición de una de sus novias. Y también aquí la podemos ver luciendo un arma larga junto con otra amiga. También una foto que ella misma subió a su Facebook. Ella acostumbraba a presumir sus lujos en las redes sociales, igual que la mayoría de estas jóvenes. Luego de que el Pozoles fue encarcelado y detenido, bueno, detenido e encarcelado por las autoridades, esta joven terminó su noviazgo y entonces comenzó la relación con este sujeto, precisamente al que conocen como el Chori, quien es actualmente el líder del grupo delictivo de la Unión. Desde hace algunos meses, las autoridades comenzaron a investigarla. Si me ayudan con la otra pleca, por favor. Se sabe que vivía en un departamento en Lescandón, o al menos ella era lo que presumía en redes sociales y subía fotos precisamente de sus ropas de marca, de lo que compraba, los accesores de lujo. Y sin embargo, todo eso que subía, la autoridad comenzó a investigar y el equipo de inteligencia de la Policía Capitalina encontró su verdadera casa en la colonia Magdalena Contreras, que es esta que tenemos aquí. En vigilancias constantes, ubicaron a distintos sujetos que se presentaban en su casa armados para visitarla. Aquí la podemos ver, cómo la llevaban de compras, cómo estaba con ellos y cómo se trasladaba en este vehículo Mini Cooper, que se sabe, se lo había regalado precisamente uno de estos delincuentes con los que ella se frecuentaba, Paco. ¡Qué ganas! Con todos los indicios que tuvieron las autoridades, la semana pasada ejecutaron un cateo en su domicilio y fue así como le encontraron. Estaba así, en pijama, en esta recámara, en la que no hay ninguno de esos lujos que siempre presumía en redes. Al contrario, podemos ver que tiene un piso de cemento, un calendario de esos que regalan en las carnicerías o en las pollerías, un bote de basura de plástico. Pues ahí fue donde las autoridades la detuvieron y la hallaron con todo esto. Estamos hablando de un arma larga, casi medio kilo de cocaína en una sola bolsa, dos individuales de cocaína y marihuana y un teléfono celular que le decomisaron. Sí, de hecho, a esta joven le gustaba presumir que andaba con este sujeto conocido como el Pozoles, mientras las autoridades ya lo buscaban por otros crímenes, ella seguía presumiendo esta vida. Actualmente, ella y su madre se encuentran presos en el penal femenil de Santa Malta, Catitlapaco. Son tres historias más que se suman al menos a otra media docena que ya le habíamos contado con anterioridad. Son estas jóvenes que se deslumbraron con una vida de lujos que le daban estos delincuentes, pero que solo las llevaron al mismo destino que a ellos, a la cárcel o a la morgue. Paco, de verdad, piénselo bien. Muy buen trabajo, como siempre, querido Carlos, gracias, te agradezco mucho. Piénselo bien, pueden acabar de verdad con su vida hecha pedazos, destruida por algunos lujos. ¿Sabe qué? No hay otra fórmula, hay que trabajar, hay que darle.